En tanto que en Barahona un joven fue ultimado de un balazo en la cabeza por personas hasta el momento no identificadas. Un accidente ocurrido en la calle Proyecto, esquina Tony Mota Ricari, en el sector Camboya, en Barahona. La víctima fue identificada como Saulo Iván Sánchez Alcántara, de 24 años de edad, quien residía en el lugar de la tragedia. Según la información, el asesinato se atribuye a viejas rencillas personales entre el hoy obsciso y sus agresores.